La tarde se mantendrá templada cálida con cielo ligeramente nublado. La noche seguirá fresca con nubes dispersas. El viernes nuevamente tendremos un comienzo de jornada fresco. La tarde seguirá templada cálida con cielo escasamente nublado. El sábado seguirán predominando temperaturas elevadas en el norte del país. Se va a observar pasajes de abundante nubosidad, generando ligera inestabilidad sobre la zona centro, con posterior y marcado descenso de temperaturas. En capital y área metropolitana, la tarde seguirá templada con cielo ligeramente nublado. En los próximos días estará frío en la mañana, evolucionando de fresco a templado en la tarde, con pasajes de abundante nubosidad el día sábado, generando marcado descenso de temperaturas.